1, 2, que nadie la sentirás La agonía de querer escapar Darás la cara, te enfrentarás Y no podrás rendirte jamás En la niebla tú brillarás Evanando ondas de energía solar Dolor al mundo no sentirás Y difícilmente te atraparás 1, 2, en la niebla caminarás Por una violeta ciudad Oirás sus pasos que seguirán Y al mirar atrás se esconderán En la niebla tú bailarás En una esquina sólo danzarás Darás la grito, te oirán Pero sólo de lejos te observarán 1, 2, en la niebla sólo estarás En la niebla sólo lucharás En la niebla sólo bailarás Y no podrás rendirte jamás 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 ¡Gracias!